Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar una nueva arma, una nueva arma chicos, de la nueva actualización, bueno, de la anterior actualización, porque la gente de Android, vosotros, los que me estéis escuchando, ya tenéis la nueva actualización, es decir, antes que esta, es que no sé cómo explicarlo, pero como en iPhone tarda una semana más, pues nada, me tendré que esperar, pero ya falta muy poquito seguramente chicos, como un día o dos, creo que va a salir la actualización ya, y pues nada, traeremos las nuevas armas y todo lo de siempre, ¿vale? El caso, tenía muchísima curiosidad por jugar con el nuevo francotirador, ¿vale? Y os voy a contar por qué, este francotirador chicos, que estáis viendo aquí, el Sakura, que por cierto, la skin es súper bonita y el nombre también, ¿vale? Me mola un montón, pero este arma que estáis viendo aquí, es un francotirador semiautomático, ¿vale? Es decir, fijaos cómo dispara, atentos, ráfagas de 3, súper rápido, y tarda mucho en cargar, fijaos, ¿veis? Y carga rápido, básicamente es un arma automática, parece un automático, ¿vale? Esta arma chicos, es el hermano gemelo de este de aquí, ya teníamos un arma como esa, que es esta de aquí, fijaos, esta hace lo mismo, ¿vale? Mirad, dispara así, ¿vale? Lo que pasa es que esta tiene 24 de daño y el Sakura tiene 28, así que lo que vamos a hacer chicos es comprar esta arma, ahí estamos, jugar con ella y pronto vais a tener un vídeo donde comparo esta arma con su hermano antiguo, su hermano gemelo y a ver cuál os gusta más a vosotros, ¿vale? O sea, lo de siempre, un versus, hacemos un versus, así que vamos a irnos al mapa de, ¿dónde está tío? El mapa, aquí, claro, está aquí en el modo equipos, aquí. Joder, hay mucha gente jugando, me mola, me mola eso. Si me escucháis un poco raro chicos, es que estoy grabando esto después de las subas, es decir, después de las campanadas de fin de año, porque tengo que grabar vídeos igualmente, para mí no hay, no hay fin de año, o sea, hay fin de año, pero tengo que trabajar igualmente, ¿vale chicos? Así que bueno, y os lo digo porque ya he, ¿cómo decirlo? Ya he, ¿cómo se dice? Ya he, mira, mira, mira cómo dispara, se dispara muy guay, tío, es una metralleta. De hecho, vamos a ir hacia los objetivos, fijaos, vamos a ir hacia los objetivos a matarlos, ¿vale? Simplemente, no voy a, sí, vengamos para allá, como si fuera una metralleta normal y corriente. Lo único malo es que nos están reventando, ¿vale? Eso es cierto. Nos están reventando y cada vez que salimos nos matan. Mira este chaval. Uy, vamos a perder fijo. No sé mi equipo dónde está, vale, que mi equipo somos tres matados y ellos son un montón. Bueno, no pasa nada, lo intentaremos. Lo importante chicos es que estoy probando esta nueva arma y siempre cuando pruebo una nueva arma de francotirador, siempre la pruebo en este mapa, ¿vale? Y luego ya nos vamos a otro si queréis y la probamos en otro, pero de momento vamos a probarla aquí. Es súper bonita, ¿eh? O sea, tío, esta arma es muy buena, ¿eh? No buena de jugabilidad, igual no es tan buena, ¿vale? Me refiero a lo bonito, fijaos. Fijaos un momento, fijaos. Atentos, ¿eh? Mira, tío. ¿Nos parece este color y esa skin demasiado bonita? Es que a mí me mola un montón. Pero bueno, vamos a ver si la gente aquí deja de matarnos ya. No, 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 no. Hay un chaval que está ahí. Mira, hay gente que hace esto. Atentos, ¿eh? Hay un arma... Un tío ahí hace así. Hace así y hace pum. Y lo ha matado. Y yo no, tío. Porque yo no juego todos los días con el francotirador. A ver, yo juego con todas las armas, tío. Me es complicadillo. Pero bueno, vamos a saltar de aquí que nos matan. Está guapa, tío, porque es una de las armas, de las pocas armas de francotirador que es automática. Que podríamos utilizar incluso en cualquier mapa. Lo vamos a utilizar ahora en cualquier mapa. Ahora cuando se vaya esta partida, chicos, iremos a otro mapa, ¿vale? Porque lo que está pasando ahora mismo es que como esta gente está jugando todos los días en este mapa, pues nos están acribillando, nos están destruyendo, ¿vale? Entonces no estamos haciendo nada. En cuanto me vaya a otra partida, vais a ver cómo es diferente y podemos hacer algo. A ver, no es que vaya a ganar con esta arma porque es una francotirador, tío. Y las francotirador cuestan un montón utilizar, para mí al menos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Es que la gente se esconde, tío. Es que tienen armas que atraviesan las paredes, tío. La mía no atraviesa las paredes. Ojalá. Pero no, no lo hace, ¿vale? La mía solo dispara. Aunque yo tengo que admitir que el arma para tener 29 de daño, o no sé cuánto tiene, no me acuerdo, creo que tiene 29, ¿no? Es demasiado floja, ¿no creéis, chicos? Porque las otras... A ver, no sé yo, pero si, por ejemplo, la antihéroes tiene 29 de daño, por ejemplo, ¿vale? No sé si tiene 29 de daño, porque no me acuerdo. Pero imaginaos que tiene 29 de daño, ¿vale? Si te mata de un tiro con 29 de daño, ¿por qué no te mata esta de un tiro o de tres ráfagas si también tiene 29 de daño? O sea, ¿no estáis viendo un poco tonto lo que ocurre? Lo veo raro, tío. No sé. Esto no es 29 de daño, entonces. Míralo, le estoy disparando muchísimas veces, le estoy dando y aquí no muere ni Dios. O sea, necesita muchísimas ráfagas para morir. Y eso no es 29 de daño, ¿eh? Pero bueno, es que es muy fácil poner un nombre, ¿vale? O sea, es muy fácil poner, chicos, un número en la creación del arma y hacer pasar por un arma súper chetada, cuando en realidad no tiene 29 de daño, ¿eh? Fijaos, yo le estoy disparando a ese tío y el tío me pega un tiro y me mata a la primera. ¿Y su arma cuánto tiene? A ver, antihéroes. Vamos a ver, rifle antihéroe. ¿Dónde está? Otra punta. 26 de daño de un tiro y la mía 28. Amigo, entonces ya sé cómo funciona este juego. Que si el antihéroe es este, tiene 16 de daño, por ejemplo, y la mía tiene 2.000, gana la suya. Vale, vale, ya lo he pillado. No tiene sentido, pero ya lo he pillado. Es que es una locura, o sea, no sé si lo estáis viendo. O sea, entonces la mía si tuviera 2.000 perdería yo igualmente, ¿no? Bueno, joder, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a... Hostia, que también éramos poquísimos. Nos estaban amasacrando, tío. Es que cuando juegas en este modo de juego nunca sabes lo que puede ocurrir. Porque igual hay una persona contra todo un equipo enorme, ¿vale? De gente chetada. Y ahora se mete gente en mi equipo. Míralos. Ahora que ya no necesito eso. Venga, va. Vamos a irnos a otro mapa donde el francotirador puede estar guay. Que es aquí, chicos. El día de Normandía, ¿vale? Aquí puede estar bastante guapo. ¿Veis? Aquí, sí. Aquí ya es otra cosa. Aquí yo disparo. Y mato gente, como debe ser. Así sí, ¿vale? Pues ya está. Simplemente lo que ocurría, chicos, es que esta arma no es para algunos mapas. Ya sabéis que las armas no son para todos los mapas, ¿vale? Hay algunos mapas que no son para estas armas. Y otros que sí. ¿Vale? Así que, bueno, perfecto. Y estamos abajo. Estamos en desventaja. Hay que tener muchísimo cuidado. Esta peña está arriba. Y nos quieren matar. Mira, mira. El hombre chocolatina. Mátalo ahí. Estamos. ¿Vale? Pues me mola. Me mola la arma, chicos. Está bastante guay. Tened en cuenta que es la única metralleta. O sea, la única automática francotirador que hay, ¿no? Creo que no hay ninguna más. Está guay, tío. El nombre, la skin y la forma de disparar para ser un francotirador. Pero bueno. A ver. Ya sabéis que cuando yo subo una review de un arma, chicos. Lo secundario es ganar, ¿vale? Lo que yo quiero es que veáis cómo es el arma. Por si alguno de vosotros se la quiere comprar algún día o quiere saber cómo es, viendo este vídeo, pues puede decir, pues mira, me gusta, me interesa o no me interesa nada. Porque aquí en este vídeo podéis sentir cómo mata el arma. Y si os gusta matar con ella, ¿vale? O sea, que es una forma de... una especie de guía que siempre hago, me gusta hacer. Vale, vamos a ver. Me están disparando desde lejos. Me están vacilando bastante. Si subo arriba, me gustaría subir arriba, chicos, para ir con el guardián. Mira, fijaos así, el guardián. Vale, este tío está muerto. Perfecto. Me han tirado una granada de esas que te absorben. Muchísimo cuidado. Madre mía. Madre mía. Venga, va. Venga. Ya os lo he dicho antes, chicos. Estoy muy cansadito, ¿vale? De tanto grabar hoy. Por eso comento raro. Empiezo a decir tonterías como siempre. Sabéis que cuando empiezo los primeros vídeos, los empiezo con muchísima energía. Y cuando tengo que grabar más de lo normal, en plan siete vídeos algún día, porque a veces me ha ocurrido eso. En el último vídeo ya estoy como... Ay, la voz. Ay, la garganta que me duele un poco, tío. Me duele bastante. ¿Sabéis? O sea, es complicado. Ya se me notan los ánimos diferentes. Y mira que yo intento siempre ser igual, ¿vale? Pero, tío, este chico es tonto. ¿Qué hace, hijo mío? Escondido. Pero, tío, es que no hay sentido a lo que está ocurriendo. Menos mal que tengo el guardián que se venga de esta peña. Pero bueno. Vale. A ver, ¿hay alguien por allí? Sí, 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 sí. Pues ya estamos en 2018. Qué fuerte, tío. Pues nada, espero que este año me salga todo bien. Voy a hacer un vídeo hablando del 2017, ¿vale, chicos? Si queréis. Pero no será de Pixel Gun. Será hablando del 2017, evidentemente. Y no sé. Lo que salga salió. Voy a contarle cosillas. No sé si lo sabéis, pero me he matado con una mina, ¿eh? Hay minas en este campo. Tened que tener cuidado porque, fijaos, chicos. Aquí hay minas. Eso, ¿veis? Eso de ahí es una mina. Y te... Uy, vámonos, vámonos. Y te matan, ¿eh? O sea, aquí hay fuego de mina. O sea, que tienes muchísimo cuidado. Creo que es uno de los mapas... De los únicos mapas que tiene daño, ¿no? Que te puede matar el mapa, ¿no? Creo. Sí, yo creo que sí. No he visto ningún mapa donde hayan más minas, ni hayan trampas, ni nada. Creo. Que yo recuerde ahora mismo. Así que no. No creo. Vale. Pues, chicos, estamos ganando ahora la partida, pero nos está costando bastante igualmente, ¿vale? El arma es buena, ¿vale? Pero tenéis que pegarle muchísimas ráfagas. No creo que tenga el 29 de daño. Pero bueno, es lo que pone ahí. Habrá que fiarse. Habrá que decirle, sí, venga, va, sí. Lo que tú digas. 29 de daño y hace ráfagas de metralleta. Y no sé, no entiendo dónde está el 29 de daño. Pero bueno, me mola. Por eso tenemos que hacer un versus para ver si la otra mata más. Imaginaos que la otra mata más. Por cualquier razón. No sé por qué, pero puede ocurrir, ¿vale? Pero bueno. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Dejad muchísimos likes y os daré las gracias subiendo más vídeos y más cositas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. El arma está bastante guapa. Me gusta mucho su aspecto. Me gusta que sea una metralleta semiautomática. O sea, unas ráfagas, ¿vale? O sea, una arma de ráfagas. Siendo un francotirador. Lo que pasa es que no la veo tan chetada. Debería ser más chetada. Uy, qué ganas tengo de probar esto. ¡Hala, claro! Anticampeones. Es la hermana gemela del rifle antihéroes. Ah, pues la vamos a probar también pronto. Así que haremos un versus. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!